Vamos a hacer un video mas aqui en Abachapin Hola amigo, muy buenos dias Pero te miras oscuro, si me dan oscuros Vállate para aca Es que esta pasando Ahi esta, ahi esta Es que se miraba tu carita bien oscura Vamos a atacar al chino Hola amigo El dia de hoy continuamos, ayer El chino puso unos zorcones, asi como quedaron Aqui esta ve Alla lo puso ahi ve Aja Cual fue el palo que nos costo levantar al chino? Alla esta afuera Ah no lo pusiste? Ya no lo he puesto, esta afuera Ah Poderete hacer un poco para aca Para que no va a pasar alguna moto y se va a caer No ahi esta en la orilla Pero asi como manejo yo que me voy a ir a la orilla Jajaja Ay dios Ahi esta Glendy Ah ya pusieron la lámina aqui Ah Ah Esta calidad Vengo a arreglar mi cuartecito ahi A arreglarlo bien va Para tenerlo bien limpio Así es Se que te vas a hacer la cosita ya Si Al ratito voy a traer láminas usadas Porque Nuevas me salen muy caras Entonces lo que voy a hacer es que láminas usadas para tapar aca Tapar aca Como esta mañana mejor Esta mañana? Ah Y eso que no caemos todos Y puede llover Y yo por mi no me va a dar tiempo para arreglar todo adentro Si es cierto Mejor mañana temprano Ajá Yo creo que ustedes tienen que arreglar a ustedes allá a hacer sus maletas digámoslo así va Ajá Ah ok Muy bien Perfecto 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 Yo solo quería seguir Ahí anda Messi chiquito Un chava Messi se fue de Barcelona Si ya estaba viendo esto Como le queda de loco a la nadie Creo que el Barcelona es el mejor equipo y no pudo retener a su mejor jugador Por que se fue por cierto? Yo sabía que estaba chillando Por que se fue? Alguien sabe que me explico Por que se fue? Por que se fue? Sabe cuando van a subir este video Depende de ver si esta jugando en el PSG En el Manchester United Se fue por que Sobrepasaban el valor de De fichajes En Aline Suponete que vos te ponen Aquí hagan los chapins Puedes pagar vos Mil quetzales va? Por toda la planilla va? Pero esta chino y solo chino vale dos mil quetzales Va? Entonces le di Bueno Dairi te vamos a bajar cien 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 A modo de regular todos los sueldos Pero jugadores del Barcelona no quisieron bajar del sueldo Para que quedaran al nivel Entonces quise lo comerse? Córtate Total de que era muy caro para el equipo pues Si lo querían renovar tenían que endeudarse por vida Ay 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 Esto le costaba decir Ay todos los días Quiero que era de una forma mas estetica Mas coherente Mas delicada Osea que ella no le iban a pagar mas Porque luego se salio Pues no lo que pasa es que no le llegaron a la deuda A la presa A la presa Y por eso Estaba la mala chillando por mes iba Si diré que si Yo llore cuando se salio Cristiano del Real Ah si? Que mentira Siete Siete A bien llora Cuando me has visto a vos llorar? Decime una vez Estas dos han sido testigos El chino No ha quedado nunca ha llorado Si? Avisa que no Lloro cuando era pequeño Cuando le daban Cuando era pequeño Por mi cuando yo era pequeño, si me han dado, he llorado Por mi no Bien lloró por la Glendie Lloraste por la Glendie Ha sido que le decía mi amor te amo Ah es cierto lloró Si lloró Si lloró Si lloró antes llorabas por todo ya no chías Se le fueron los sentimientos Se le terminaron la lágrima No porque desde que como Ya no Como desde que encontró el verdadero amor a lágrimas se fueron Ehhh Elia no, yo todavía tengo lágrimas Usted no llora Pa no Llorando Por eso te han hinchado los ojos No logramos Roma sabe el más Roma Dígame Que puedo tirar ahí para que no se haga mucho lor Arena Que puedo tirar ahí Arena de río A ver que va a decir Ah si Arena de río y arena blanca Los dos Si las dos cosas amarra Porque toda la arena blanca lo que se le haga es ese agua Se pone pudo chuplote Unos dos metros tal vez de arena de río y Y un poco de arena blanca Cuánto Cuánto de arena blanca Ah Aquí está El pick up una así va pico padre El pick up Medio camión pongámosle Es que sí Ah medio camión te levanta Ah bien está bien porque es el que te levanta hasta aquí ves Y hay que dejar Una camionada casi Si una camionada Si una camionada Si porque Porque ya tienen que parejar de allá para acá si ves Es que Tal vez si una camionada o chino Una camionada ¿Querés en cuenta cuáles de la camionada? Si Y ya no le metas Este Arena Arena de río Solo dejar que sea masíce ¿Cuántas láminas cuáles son los dos láminas? Dos Aquí tenía dos Pero tenía dos Para comprar acá Ah ya ¿Y ahí reparaste aquí? ¿Ustedes ves? Ajá Las láminas están caras como La lámina cuesta más de como ciento ¿Cuánto vale cada lámina? Algo por ahí Como siete ochenta por ahí Pero no le va a entrar el agua Mira ¿Y a qué calibre es? Calibre veintio ocho ¿Vocuras? Vente Vente Calibre veintio ocho No miro Miren ahí tiene Ahí Esto es todo Dice que hasta mañana dice Porque ahorita tienen que arreglar bien aquí Tengo que arreglar bien Agua Ajá Nosotros ya veníamos dispuestos a la cargación para la mudación Ajá O no Bien feliz O no No estaba dispuesto a la mudación Sí Vale Pero mañana igual Otra vez me acuerdo que siempre me han llevado todas ellas Cuando fuimos a traer la primera vez a Elendy Cuando yo me las traje por primera vez Allía hasta Se acuerdan que nos llevábamos el caldo el caldo tambien a piecitos el caldo de las siete gallinas gracias a dios no era bien lejos ah no era ahí todo el centro cruzamos no hombre me refiero a filipinas hasta adentro con la matillo no esta tan lejos de aquí hasta allá si caminamos pero ahi no lo llevamos en el carro no bien a piecitos salieron de aquí para allá de ahí en el carro agarraron el palmercado ah si ya comenzaron a pie para allá toda la entrada de la casa porque ya de ahí se fue despacito ah si aqui había mucho hoyo antes bueno podemos ver aqui el chino ya puso el alambre aqui ve acerco si tengo que tapar allá ah si es cierto ahi esta lo que estoy es si estoy es tengo que tapar ahí va hay que llegar ahí también es cierto ayer hice esto ayer hice esto yo puse el alambre dos allá puse el alambre ahí y arreglé esto pero si llevo trabajo solo yo lo hice ayer solo ese tubo ese pote que subimos ayer me dolió la tripa sentí yo que no ni lo sembró chile ajá 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 o sea que la pila va a quedar debajo del verde o sea que tiene que poner otro allá ajá ajá vamos a quitar ese tubo venga no te voy a bailar a ver que pasa vamos a quitar ese tubo también mira chile vamos a quitar ese tubo que esta aqui ajá el de la chente para su chimenea porque ya está el otro ya está que trabaja con sus venas sienta como la trata la vida y vamos a venir a arreglar su tubo ahí lo vamos a salir a poder su tubo y te lo vamos a cortar para ponerlo ya así porque mucho mal mucho mal lo que debe hacer ustedes es poder acceder ya vamos a tocar que la barra se aguanta porque para que el cloro va y se despega despega el humo no creo yo yo un día con gabriel echando así el hijo tengan cuidado con el ojo el cloro y el cloro me quedo los ojos pero usted no lo echa así, ve, échela así con una pistola de le queda, le queda ay, este es mi ay, este es mi no, ese es el yo ya lo entendía como yo no tengo eso solo se va a dar tres vueltas de cloro ya lo voy a hacer para acá para que el cliente a la mesa a pocheta nos vamos a ir a ver pochino dale pues ok ok ay siempre los ayudamos pues mañana primero Dios va a hacer porque hoy como digo tengo que echar arena blanca ahí primero cuando venga la arena nos avisas para venir a paliarte está bueno ajá, ahí nos avisas está bueno para regarte ahí va cuidado voy a tener un par de carretas y tiramos aquí no, carretas no necesitas porque también nos tiramos ah bien, para acá ve es cierto es cierto ahí sí solo con la pala está bueno pues 80 adiós ya tienen el smartwatch 80 así va ajá yo no sé que era el smartwatch eso sí es de usted que sabe que es un smartwatch no a los cuantos años dijo usted que tenía ya tenía reloj a los cuantos años mmm bueno yo cuando estaba pequeña compraba mi reloj siempre ah ya tenía reloj ah por eso miraba la blanca así como lo que tiene el aire por eso es que la blanca dijo que ya tenían teléfono pero que dice no, si no llevaban teléfonos ah, yo vi este reloj 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 de esos que hacen así con la con la con el dedo aquí se puede hacer no 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 hombre yo le digo a que otro reloj de aguja que hacen así de aguja si no puedo mucho no no por eso no compro de aguja todo el número ah es cierto yo tampoco le entiendo a esta aguja un número de una veces tan grandote no entiende ese puro reloj se mira pero no es reloj es no, no camina la aguja dejate no me la di una ves qué significa la aguja grande una pequeña y la aguja peliada la hora dos minutos Ahí nomás cabido. Yo no lo entiendo. ¿Ya está el techo? Porque así está, mira. Sí, pero tiene una pequeña y una grande. Sí, mon. Y una que va más rápida. Ahora después aislamos. ¿Cómo así? Porque mi abuela tiene... Sí, mon, exacto. Sí, así la entiendo yo, ¿no? El reloj así grandoso. ¡Puch, chitambre! Ya marcó los diez minutos. ¿Por qué reloj grandoso? Sí, acá están muy cuadrados. Algo pequeña. No, porque la hoja pequeña es la hora. La otra es la de los minutos. Está el número diez, porque son las diez. Ah, mi abuela a veces dice, tal hora es... Un día me dice, tal vez, cuatro horas. Y yo le dije, ya son las once abuelas. Dijo, cuando fue a ver ella, apenas eran las nueve. ¡Ah! Y ya era tarde. ¿Y por qué te confundiste? Porque yo vi que estaba en el número once. Dijo mi abuela que no. No me puse a explicar ahí, pero... Mira, no lo entendieron. Ah, bueno. Por eso yo no quiero cuando mi abuela me manden. Dame hora a mí. No, abuela, mejor lo miro en mi teléfono. Es porque no lo entiendo. Es cierto. O sea, que tu abuela sí entiende. Mi abuela sí. Ella sí entiende. Es igual como la abuela la da y ella entiende y la da y no entiende. Ajá, es cierto. Bueno. Adiós. Adiós.